Bueno, pues empezamos la mañana dando un paseíto con algunos de mis niños. Ahí va Rubén, con un potro, pura raza española. Y mira, ahí van los dos. Van muy bien. Tengo este caballo que me encanta, que lo lleva mi niña. Y mira qué paso lleva. Mira qué buen son. Y al lado te neva el perro del cispí. Y estos son los paseítoes que me gustan a mí. Aquí atrás tengo a mi Hugo. Hugo, ponte que no te veo. Yo no te veo. Y a otro de mis dos niños. Es que vamos hoy un poquito más. El Fede es que trae hoy esos sombreros porque le ha hecho un pelado al padre un poquito. Fede, mira, mira. Fede. Y mira cómo está el campo. Pues la mañana temprano. Bueno, y mi luna, que estaba hoy revoltosa, es la más vieja y la que más ruido va a dar hoy. Mira, mi Celia, qué bien va, mira. Y ya no llevar contra el señor ya. ¡Ven prempüe!